En estos momentos están por ver una increíble aventura de los días de antaño en mi holovisor piramidal. Cinco historias, cada una relacionada con un tema especial. Veamos, pequeñines, si adivinan el tema al final del episodio, ¿sí? Ahora, siéntense, relájense y disfruten el show. Bien, Vimo. Volveremos en una hora. ¿No quieres nada de la Tienda del Reino? No quiero nada. Gracias. Bueno, adiós, Vimo y Jake. Adiós, Vimo. ¡Adiós, Vimo, amigo! ¿Vin? ¿Jake? Ah, hola, ¿qué tal? Oh, hola, ¿quién eres? Me llamo Fútbol. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Vimo. ¿Vimo? ¿Eres un robot? No, Fútbol. Soy un pequeño niño vivo. Oh, suena maravilloso, Vimo. ¿Me enseñarías a estar vivo? Sí, Fútbol. Veme. Oh, gracias. Esto lo hago a diario. ¿Qué le pasa? ¿Ves, viejo? ¡Te lo dije! ¡Infame! ¿Está usando mi cepillo de dientes? No, amigo. ¡Es mi cepillo! Probar que Vimo hace cosas raras cuando no hay nadie. ¿Listo? ¡Venga esa mano, amiga! Le faltó enjundia. Sí, yo estaba pensando lo mismo. ¿Lo quieres hacer otra vez? Estuvo mejor, pero podría ser mejor. Dirás, mucho mejor. Hay que ir atrás y corremos hacia el otro. ¡Sale! ¿Listo? ¡Ya! ¡Vaya! Estuvo bueno, pero me dolió. Me gusta el dolor. ¿Otra perverso? ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jake! ¿Qué tú? Sé cómo podemos chocarlas como nunca antes. ¡Próbates el poder y te gustó, compay! ¡Y a mí me encanta! ¿Estás listo para hacerlo, bro? ¡Estoy listo desde hace mucho tiempo! ¡Tú dices perro y yo vuelo! ¡Súper chócalas en acción! ¡Un vaso de deliciosa agua para mi lady! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Oh, santo cielo! ¡Queso! ¡Ajá! ¡Jingo Chango! ¡Levadura en tercero! ¡Harina primero! ¡Infla la masa! ¡Y dame lo que quiero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.